David, tenía unas ganas de tenerte en el sofá. Encantado, tío. La puta. Ha sido precipitado, pero mola. Eres muy operativo, ¿eh? Lo intento. Porque le pregunté ayer, porque sabía que estabas por Madrid, te pillé, te escribí y oye, que te has prestado de una. Por supuesto, tío. Lo primero que me gustaría preguntarte, se me acaba de ocurrir, ¿cómo te prestas tanto teniendo en cuenta que tú salir en mi canal, pues no te ayudas nada? O sea, tú no ganas nada, porque la gente ya te conoce, te va muy bien en todo. ¿Por qué te prestas tanto? ¿Te gusta? Yo intento decir que sí a casi todo. A todo lo que puedo decir que sí, intento decir que sí. Porque al final la vida me ha demostrado que cuando dices sí, se te abren puertas. Se te abren puertas a conocer a personas que quizás no conocías, a... No sé, son oportunidades. Entonces, bueno, primero, he dicho que sí porque me apetecía. Hacía un montón de tiempo que no te veía. Y además me gusta mucho, aprovecho para recalcarlo, el rumbo nuevo que tiene tu canal, tu persona también, se te nota mucho más centrado. O sea, me gustaba mucho y digo, coño, pues quiero aprovechar, ya que estamos y te visito. ¿Y por ejemplo qué filtro utilizas para decir que no? Si dices que te sueles prestar y sueles decir que sí a todo. A ver, ten en cuenta también que justamente estaba en Madrid y estaba pues porque tengo un viaje y iba de viaje. Entonces es como que, bueno, cuando estoy en la oficina, cuando estoy en mi casa, cuando tengo que trabajar de forma intensiva, estoy con el foco. Y ahí pues estoy con el foco y no leo prácticamente nada. Pero digamos que es un contexto más de, bueno, me voy de viaje, lo que entra en el medio de ese viaje está perfecto. Ya, y no te cansa a veces hacer tantas cosas. Porque a mí me da la sensación de que tu vida es como que empiece, que tu día a día es que empieza muy pronto el día y no paras hasta la noche, hasta que te acuestas. Bueno, o sea, realmente no hago tantas cosas, sino que hago lo que tengo que hacer, lo intento hacer muy bien y muchísimas de las cosas están tan delegadas. Pero tú, por ejemplo, has aprendido a desconectar y a disfrutar. Sí, 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 totalmente. No tienes, por ejemplo, pero seguro que has tenido una etapa en la que quizás estabas trabajando y cuando no trabajabas estabas pensando en todo lo que tenías que hacer o cómo darle un enfoque diferente para crecer o... Yo creo que eso ha sido prácticamente toda mi vida y ha sido en los últimos años cuando he aprendido a enfocarme al 100% con un trabajo profundo cuando hay que estar enfocado al 100% y también aprender a desconectar cuando toca desconectar. Porque además ahí es cuando se usan las buenas ideas, cuando realmente puedes disfrutar de otras cosas. Claro. Entonces, sí. Eso, por ejemplo, me ha salido muchas veces con charlas con culturistas, que se puede hacer el símil de emprendedor culturista, que los culturistas de antaño eran como 24-7 pensando en el culturismo y ahora como que, por ejemplo, hablo con el patrón y me dice tú tienes que ser buen culturista en el entrenamiento, en las comidas y el resto del día tienes que ser padre, tienes que ser hermano, tienes que ser amigo, tienes que ser pareja y dejar, ¿no? Que antiguamente los culturistas eran como de estar en el sofá pensando en el entrenamiento siguiente y no disfrutando de la vida. Pues en tu caso, similar. ¿Te quieres presentar a mi público? Bueno, pues soy David Marchante. Estoy encantado de estar aquí. Soy un apasionado de aprender, de crear. Empecé en el mundo del fitness, sigo todavía y me encanta, pero bueno, pues con el tiempo vas evolucionando y vas descubriendo que hay otras muchas cosas aparte del fitness o del culturismo o lo que sea que te gustan y la he seguido cogiendo, la he seguido experimentando, la he seguido probando y pues a día de hoy, aunque la parte de fitness me gusta muchísimo, evidentemente, sigo siendo entrenador y sigo formándome, donde estoy más centrado ahora mismo es que está en la parte más empresarial. O sea, mi día a día principalmente es parte de empresa. A día de hoy David se considera un empresario, ¿no? Si te tuvieras que presentar una etiqueta rápida, empresario. Totalmente. Además, feliz de ello, congruente con ello, hasta el punto de que justamente hace poco abrí una nueva cuenta en Instagram solamente de empresa, donde hablo de temas absolutamente empresariales. Y te voy a decir algo, tío. Para mí hacer esa cuenta ha sido una liberación. Ha sido como alinearme, decir, ¿por qué no estaba haciendo esto? ¿Por qué no estaba hablando de esto? ¿Por qué no? Si realmente es lo que hago en mi día a día, ¿no? Así que sí, totalmente. Lo bueno de, en tu caso, que en la otra entrevista lo comentaste, que tú eres una persona que tiene la vida solucionada. O sea, las cosas como son. Oye, que no... Es así, ¿no? O sea, si le ofende a alguien, pues oye, es así. Que cuando tienes la vida solucionada, todo lo que haces es algo que te suele salir de manera genuina. No es lo mismo como el que tiene la obligación de tener unos ingresos porque tiene que comer. En tu caso, claro, cuando haces algo es porque de verdad te llaman. Y este sería el caso, ¿no? Las empresas, bueno, lo de la cuenta está empresarial. Sí, al final es, bueno, digamos que es crear, es probar nuevos productos, servicios, es construir, es... me gusta hacer crecer proyectos. Es lo que a mí más me apasiona. Y, bueno, a eso hoy en día se le llama ser empresario o parte empresarial, tiene ese nombre, pero realmente lo que me gusta es la parte más creativa. Sí, yo me he dado cuenta que a ti te gusta como lo que es el recorrer el camino. Como empezar los proyectos, escalarlos y luego ya te olvidas. Los intento delegar, que funcione sin mí. Claro, juega, qué bueno. Y, por ejemplo, la pregunta que es que me van surgiendo aquí cosas. ¿Tú en qué momento consideras a una persona ya emprendedora? Porque hoy en día en redes sociales se vea mucho que, bueno, emprendedor y gita, no sé qué sacar. Y, coño, yo, por ejemplo, no me considero emprendedor. ¿Tú me consideras emprendedor? 100%. Nah. Sí, desde hace muchos años. Pero seamos realistas. Sí, sí. Pero el riesgo es muy bajo. No, pero... Es a lo que me refiero. Yo quiero decir, cuando yo les doy cañón a estos chavales es porque, tío, tú coges un... Te grabas vídeos en casa de tu madre con una cámara. No eres emprendedor. Mira, yo creo que todos tenemos un emprendedor dentro. Todos. Independientemente de que trabajemos para otra persona. Da igual, tenemos un emprendedor dentro. Porque todos en algún momento hemos pensado en ese proyecto que nos gustaría sacar. En esa idea que quizá puedes hacer con un amigo. Hemos pensado en mejorar un poquito nuestra vida. En, bueno, tenemos un trabajo, pero ¿y qué podría hacer aparte? ¿Qué podría aprender? Que todos tenemos esa parte dentro. Y lo que pasa es que normalmente da miedo sacarla. Porque el riesgo al que te expones, la incertidumbre al que te expones es muy alta. Pero todos tenemos esa parte. Y a todos nos gustaría de una forma u otra emprender esa idea, esa cosita, ese lo que sea. Y que funcione. Entonces, sí. Tú eres un emprendedor desde hace muchísimo tiempo. Y para mí es diferente ser emprendedor de ser empresario. Ser empresario es otra historia. Ser empresario sí que implica tener conciencia de lo que estás haciendo y hacia dónde estás yendo. Implica no solamente generar una idea y que pueda funcionar o no, sino tener claro que si te va a funcionar porque ya tienes un recorrido en el que sabes hacer que esa idea funcione. Asumes mucho más riesgo, empiezas a tener muchos más gastos, empiezas a contratar equipo. Y creo principalmente que la diferencia radica en que un emprendedor es la empresa. Es decir, un emprendedor, una marca personal es la fuente de ingresos. Y un empresario consigue trascender esa parte para que sea un canal más de venta. Es decir, te pongo un ejemplo. Yo no hago falta en redes sociales. Quiero decir, que yo hago una historia ofreciendo un producto, un servicio o algo, es indiferente porque ya se vende por otros muchos canales que hacen, o sea, hasta un punto en el que mi aporte es mínimo. Entonces, eso hace que tú ya no seas la empresa, sino que estés encima de la empresa. Que tú no seas lo que tiene que hacer que facture la empresa, sino simplemente un pequeño canal que complementa todo lo que has construido y que hace que eso funcione. Y esta es la clave realmente para poder construir proyectos y poder soltarlos en algún momento y que funcionen. Porque tienen departamentos comerciales aparte, sistemas de publicidad, de captación, cosas que hacen que tú no tengas que estar encima todo el rato para eso. Y este para mí es el salto de ser una marca personal, un emprendedor, alguien que tiene una idea, a alguien que sabe muy bien lo que está haciendo, que tiene muy claras las ideas en la cabeza para estructurarlo y que lo puede llevar a cabo. Por ejemplo, ese salto, ¿en qué año lo diste tú? Yo creo que empezó a darse a partir del año 2017. Empezó a gestarse. ¿Sí, eh? Sí. ¿Ah, el 2017 no era cuando tu primer libro y todo eso? No, el primer libro fue en 2014. ¿2014? ¡La leche bendita! Sí. ¡Hostia! En 2017 empezó a gestarse toda esta parte, ya con la creación del Power Explosive Team, ya con todo eso. ¡Ah, vale! Eso fue como un pequeño inicio. Pero siendo realista contigo y siendo honesto, sentirme libre en todos los sentidos, el decir, no hago falta o hago falta en una medida muy justa para que sea exponencial, pero realmente que no dependa de mí, yo creo que ha sido en los últimos dos años. O sea, que no ha sido en plan, no, no. Haces entrevistas, hablar con la gente, cuando tú estás acostumbrado a la marcha, llega un momento en el que, por lo que sea, haces las cosas bien, ya sea por casualidad, causalidad, no lo sea, lo haces bien, y de repente es como que te quedas en un plano de, ¿y ahora qué hago? Es decir, si tengo un equipo que está haciendo todo lo que yo hacía y lo hacen mejor que yo, es como, ¿qué tengo que hacer, no? Es como la sensación de jubilado, ¿no? Sensación de, no, sensación predepresiva, de no sé gestionar, que no hago falta. Y es una transición también un poco rara, hasta que, bueno, pues vas encontrando el hueco, el camino, con lo que realmente te motiva, independientemente de lo demás, y lo vas haciendo. Bueno, sobre esto también quería preguntarte a ti, porque yo he visto un cambio en ti brutal, o sea, yo te he conocido hace, no tanto, un año, como una persona muy agitada, muy estresada, y sin embargo, hoy cuando te he visto, estás tranquilo, estás como muy conectado, ¿qué ha ocurrido para eso? Pues mira, cuando me conociste, me había pillado la excedencia, entonces, para mí era una sensación abrumadora, porque yo antes trabajaba para la cuenta ajena, estaba en el ejército, encima, para el Estado, que eso es la seguridad máxima. O sea, ¿este es mejor o peor? Seguro estás. La sensación de decir, siempre voy a tener trabajo, la tienes. Y me di, pues eso, pillé la excedencia, entonces empecé a vivir 100% de lo que yo generaba. Entonces, en una primera instancia, eso me resultaba como muy abrumador, y fue cuando me pillaste. Esa sensación constante, mira, yo creo que se describa a perfección la sensación de un hámster en una rueda, que no podía parar, ¿sabes? Todo el rato, todo el rato, todo el rato. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con el pasar de los meses, joder, me iba dando cuenta y decía, es que tenía una sensación de, se acaba ya, ¿no? Esa sensación del agua en el cuello, pero pasaban los meses y decía yo, joder, si sé hacerlo. ¿Por qué me agobio si sé hacerlo? Si he llegado hasta aquí, y pues es repetir lo que tú sabes que funciona. Simplemente dependes de ti, como tú eres tu mejor activo, cuídate más, descansa más, piensa en ti, ponte, priorízate, y sabes hacerlo, ¿no? Entonces fueron pasando los meses y me fui pues como calmando, y luego sí que es verdad que el hecho de venir a Madrid, que me dan muchas más oportunidades, porque también yo estaba en La Rioja, en un pueblo perdido, que es que ahí era un poco, no sé, un poco monje. Entonces el hecho de venir aquí y tener más opciones, pues me tranquiliza, porque tengo más trabajo, ¿no? Hay una cosa que me parece muy curiosa y te quiero preguntar, y es, ha dado un cambio de contenido brutal, que de hecho es súper positivo desde mi punto de vista. Es muy valiente, porque creo que cuando la gente está acostumbrada a un tipo de contenido, pueden ser un poco cabrones, ¿no?, en el dar ese cambio. Y egoístas. Y egoístas. Porque siempre que te exigen, solo están pensando en ellos, o sea, en sus diez minutos de recreo, y les da igual que tú les dices, estoy haciendo este cambio porque no era feliz, les da igual. O sea, esas son, para mí esas son las... Y porque evolucionas, y tú cambias tu perspectiva, tu forma de ver la vida cambia. Pero yo me he dado cuenta de que hay mucha gente egoísta, que solo piensan en ellos. La cuestión está, ¿este cambio en el canal es un desencadenante de que te va muy bien y estás más tranquilo? ¿O hacer el cambio en el canal desencadena en que estés más tranquilo? Buah, pero es como el huevo o la gallina, ¿no? Que es antes. Yo creo que... Vuelveme a la formular. Sí, o sea, ¿qué es lo que ocurre antes? Que tú empiezas a estar más tranquilo de por sí, y te empieza a ir bien en lo económico, en lo social, y entonces dices, vale, me siento coherente y congruente como para dar este cambio porque es lo que me llama, o al revés. No, yo creo que vino antes el cambio. Y a raíz de venir el cambio, obviamente, yo me siento más a gusto conmigo mismo, con lo que hago, entonces ha hecho como un caldo de cultivo bastante positivo, en el que me encuentro bien, la visión que transmito es diferente, y radio otra energía, ¿no? Total. Se podría decir, entonces al final eso, pues como que me ha traído cosas más positivas. Eres la polla, porque claro, te siento aquí para entrevistarte, y me estoy aquí haciendo el fin, metiéndome la baquera aquí. Joder, tío, tengo la oportunidad de aprovechar. Pero eso me gusta porque tú eres una persona que te interesa, es curioso, porque te interesas de las personas. Cuando quedas con alguien, te vas a tomar un café, te gusta ahondar mucho, y tú eres de los que piensan que de cualquier persona se puede aprender, incluso aunque esté en un mismo nicho que tú, 30 escalones por debajo. Yo pienso que se puede aprender de todo el mundo, y más pienso que esto que te ha ocurrido es un proceso natural que ocurre y que a la gran mayoría de gente que nos está viendo le va a ocurrir. Lo que pasa es que muy poca gente se atreve a dar el cambio. Es decir, es muy difícil dar un cambio como el que tú has hecho, o como el que yo he hecho, básicamente porque, claro, primero tú tienes que responder a tus expectativas y a las expectativas de la gente. Y en el momento en el que eso no cuadra, la gente se ha formulado unas expectativas sobre ti. David, el del fitness, no sé qué, o pico de oro, esto, lo otro. Entonces, claro, tú te das cuenta de que es incongruente hacer eso porque tus expectativas sobre ti están cambiando, tu forma de ver la vida está cambiando, te sientes de otra forma. Es como, ya hay una incongruencia, es como, joder, estoy haciendo algo que no termina de conectar conmigo. Pero, por otro lado, es muy jodido porque toda esa gente tiene una visión de ti que es muy complicado de cambiar. Entonces, es como, buf, es como un salto al vacío raro, pero, sin embargo, es necesario. La vida es larga, en realidad. Y tú empiezas en 2013 en YouTube o en 2015, como es tu caso, en 2016, y, coño, te empieza gustando el fitness, pero te pueden acabar gustando los coches de carrera porque terminas conociendo a no sé quién y tienes que cambiar. Sí, 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 totalmente. Entonces, creo que lo jodido está en no cambiar. Es decir, si han pasado 10 años y eres la misma persona, tienes un problema. Claro, pero me parece curioso, porque lo bien que lo señalas, pero luego la gente el cambio lo suele ver como negativo. Es como que a la gente le encanta señalar e indicar, ¿te has cambiado? Porque aquí dijiste esto y es como, joder, no sé, ¿por qué la gente ve tan negativo el cambio? Cuando encima es normalmente a mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, como que, no sé, como que contemplan que la gente sea igual con 20 que con 80, o sea... A ver, yo, la perspectiva que tengo al respecto es que cuando tú estás cambiando a un ritmo muy rápido, porque, a ver, nos guste o no, estar en YouTube, estar en redes sociales, montar tu empresa, es un puto máster de vida. O sea, creo que la evolución en la vida que tiene una persona que se expone a esto es un por 10 a alguien que no lo hace. Entonces, claro, lo que ocurre es que tú avanzas mucho más rápido que la gente que te está viendo. Hostia, qué bueno. Entonces, claro, es como que esta persona sigue en el mismo sitio que cuando tú empezaste, pero tú has cambiado a un por 10. Claro. Es decir, para ti no han pasado 4 años, han pasado 40. Claro. Entonces, la diferencia es tan grande que genera una incongruencia, una disonancia cognitiva tremenda. Y yo creo que ese es el origen de todo esto. Hostia, bueno, nunca lo había pensado, pero tiene su lógica, ¿eh? Vamos a empezar con los bloques, que todavía no hemos empezado, ¿eh? Y aquí he preparado un montón la escaleta, lo voy a contar un poco a mi público. El primer tema va a ser sobre la presión de ser el número 1, que me gusta mucho. Te voy a preguntar de tu recorrido, en los comienzos sobre todo. Segundo, Power Explosive en el 2023. Te voy a preguntar un poquito de tu día a día, como está David a día de hoy. Tercer bloque, proyectos. Cuarto bloque, culturismo. Te quiero preguntar sobre el culturismo porque creo que nunca te has pronunciado mucho, ¿no? Y el quinto bloque, ¿cuál era? ¿Cómo ves la comunidad fitness a día de hoy? Venga, genial. Son temas bastante interesantes, ¿no? La presión de ser el número 1. Bueno, ¿cómo lo llevaste tú en esos comienzos donde eras como la punta de la danza, ¿no? En la comunidad fitness, por lo menos en habla hispana. Lo llevé muy bien, pero porque aprendí a llevarlo bien y porque estuve rodeado de personas que me guiaron para llevarlo bien. Creo que al principio es jodido cuando avanzas muy deprisa porque tú no te conviertes en la persona que lo pueda gestionar al ritmo al que todo avanza. Entonces, eso es una presión gigantesca, muchísimo estrés. Yo tuve una etapa, por ejemplo, en la que tuve fobia social. Yo no salía a la calle, no iba a la universidad porque sabía que la gente me conocía y me agitaba muchísimo. Me ponía el corazón, me... Era como ir a un sitio y que la gente supiera quién eres en la carrera. Dejé de ir a la universidad, para que te hagas una idea. Claro, para que la gente lo entienda, ¿qué edad tenías tú en ese momento? Pues 19, creo. O sea, estaba... Es que no me acuerdo bien, pero en segundo o tercero de carrera. O sea, quiero decir... Es que, claro, es que eras un chavalín. Sí. Hostia, qué fuerte, tío. Entonces, al principio es raro porque no estás acostumbrado y tampoco tienes un referente o en aquel entonces en quien te pudieras fijar para hacerlo o para más o menos tener una guía. Y eso me generaba mucho estrés. O sea, del tipo ir a la calle y tener, pues eso, fobia social de decir, hostia, me pongo nervioso porque sé que hay gente que me está conociendo y eso está un poco regular. Lo que sí que he tenido mucha suerte es que mis padres me han apoyado mucho desde el principio y han sido como muy firmes en ese sentido. En el sentido de que está muy bien ser el número uno. De hecho, creo que, coño, en algún momento todos tendremos la oportunidad no de ser el número uno, pero sí de que nos vaya muy bien, de triunfar en la medida en la que cada uno tenga oportunidad. O sea, eso nos va a ocurrir porque la vida es larga y si te esfuerzas ocurre. Pero yo creo que la cuestión no está en ser el número uno, sino en cómo transitas y en cómo eres consciente de que eso se va a acabar. Porque es como todo es una ola y las modas pasan y eso es una transición que tienes que saber llevar. Entonces, creo que la cuestión no está en qué pasa cuando eres el número uno, que todo es muy fácil y ahí construir proyectos es fácil y hacer todo es fácil. Sí, como que todo el mundo quiere jugar contigo. Claro. Como un muñeco de moda. Sino que es lo que ocurre cuando todo eso se empieza a desinflar. Porque esa es la gestión de verdad. Ahí es donde se ve quién ha estado con los pies en el suelo, ha sentado y ha construido y quién ha estado sobre una nube que realmente después es volátil y va a desaparecer. Hostia, esto es muy buena reflexión porque yo muchas veces he pensado que en redes sociales hay mucha gente que le va a pasar eso, que se van a sentir juguetes rotos en el momento de que no han tenido los pies en la tierra y pases a moda, que pierdan seguidores o ya no estén en boca de todas y no van a tener dónde caerse muertos. Total. Mira, recuerdo que estaba con Álvaro Guzmán, Álvaro es Álvaro Treiner en redes, es un grandísimo amigo de mis mejores amigos, también socio. Y recuerdo una conversación en el año 2018 que él tenía en aquel entonces, llegó a casi 100.000 seguidores, tenía 80.000 más o menos. Y íbamos en el coche, de camino a Las Rozas en Madrid, y me dijo, tío, estoy un poco rayado porque, hostia, he llegado a 80.000 seguidores, pero ahora qué va a pasar, año 2018. Y le dije, tío, no te preocupes porque de aquí a cuatro años únicamente van a quedar dos personas en el sector que les vaya muy, muy, muy bien. La primera, gente que haya sabido hacer la suficiente pasta como para poder mantenerse y tenga ya el conocimiento para poder mantenerse en proyectos paralelos y que eso no le haya afectado. O dos, personas que sean extraordinariamente buenas y que realmente hagan algo totalmente diferencial. Y dije, ¿y tú? De momento la parte pasta no, pero la otra parte sé que la vas a cumplir. Y ha ocurrido así. Y constantes. Y siendo constantes. Y ha ocurrido así. Quien destaca ahora es gente extremadamente excepcional porque hay mucha oferta. Y quien se mantiene es gente que ha sabido hacer unos miembros fuertes, unas bases fuertes, para diversificar de forma adecuada, construir una base para que no pueda, para que no dependa de su imagen de forma exclusiva y que haya podido continuar. ¿Tú, por ejemplo, consideras que a día de hoy hay una competencia atroz? Sí. Más que nunca. Sí, pero esto solamente es el inicio. Claro. Cada año seguramente haya más competencia que el año anterior. Lo que viene en los próximos meses es impresionante. O sea, y la gente no es ni siquiera consciente de lo que viene. Mira, seguramente todos los que nos están escuchando han escuchado hablar de ChatGPT, la inteligencia artificial... Qué pérdida me da, tío. Vale. Pues antes de todo esto yo tuve la suerte de conocer a un tío que es impresionante y le conocí en agosto del 2022. Es decir, ChatGPT, todo el boom llega en octubre, noviembre, más o menos. Yo le conocí en agosto. Y este tío es la persona, una de las personas que entrenan el modelo ChatGPT en España. Y antes de que todo esto ocurriera, me dijo, David, lo que viene es una brutalidad. Esto, esto, esto... O sea, me adelantó todo lo que iba a venir. Fue brutal. Y, claro, ha ocurrido todo eso. Pero, ¿cuál es la cuestión ahora con esto? A lo que voy. Que todos somos ChatGPT. Es decir, todos ahora mismo estamos entrenando el modelo de ChatGPT. Le estás dando una información, te responde bien, le das feedback y entiende. ¿Qué es lo que pasa? Que ya existen herramientas que aún los entrenadores no conocen, pero que ya tenemos y que ya se usan, en las cuales tú le puedes decir a un ChatGPT, entre comillas, una herramienta. Hola, soy Asier. Y estas son todas las rutinas que yo he creado en el último año. Toma, aprende de quién soy yo. Como me comunico, como me expreso, como hago las rutinas. Y ahora, hazme una rutina por una persona de 30 años, que tiene dolor de rodilla y que entrenas 3 veces por semana, y tal. Y te va a decir, toma, Asier, una rutina como tú la harías. Y dices... Hostia, esto ya está ocurriendo. Pero ahora piensa en qué va a ocurrir cuando todos los entrenadores de España subamos nuestras rutinas para ir más rápidos con nuestro servicio y esta máquina aprenda de todos los entrenadores de España. Va a llegar un momento en el que voy a poder decir, oye, hazme una rutina como si fueras Asier. Y me la va a hacer. Y esto tiene dos implicaciones brutales. Y es que si pensamos que hay competencia, prepárate. ¿Por qué? Punto número uno. Si tú puedes llevar 100 clientes en asesoría, o 30, o los que sea, si eres capaz de hacer rutinas y dietas en cuestión de 10 segundos, ¿cuánto vas a poder llevar ahora? ¿A mil? Pero ¿qué es lo que ocurre si todo un sector puede llevar a mil personas en asesorías? Que la oferta se multiplica no por 10, por 100, por mil o más. Y esto evidentemente tiene una repercusión directa en los precios. Es decir, cuidado con lo que viene. Que no es una cuestión de hay mucha competencia. Y si hay mucha competencia, y entre un poco, caníbal. Porque cuando todo el mundo puede ofrecer todo, ¿va a tener sentido que tú cobres 100 euros? Es que mejor tienes que bajar a 50, o a 30, o a 10. Entonces, es que está cambiando todo un ritmo que quien no lo sepa ver es idiota. Y hay que estar encima. Hay que estar pendiente. Y esto es en todo lo que ocurre. Hablo de inteligencia artificial porque es evidente y llega ya, y lo vais a ver. O sea, guardad desde vídeo. Pero hablo de todo en general. Hablo de parte marketing, parte empresa, parte de un conjunto de habilidades que todos tenemos que aprender. Y esto es lo que realmente define, a lo que hablaba con Álvaro en 2018, de gente extraordinaria. Gente que tiene los huevos de aprender un conjunto de cosas que generan unas resistencias iniciales fuertes de, hostia, voy a ponerme yo a aprender de marketing, no a aprender de inteligencia artificial. No, no, yo soy entrenador. Pero es que la gente que se atreva es la que coge el hueco cuando esto pasa. La multidisciplinar, ¿no? 100%. Hostia, tío, ha dado un poco de miedo casi el mensaje este, ¿no? Como el ataque de los robots, casi. Un poco más. Yo robot. Es realista. Hostia puta, ¿eh? Entonces, claro, dices, hay mucha competencia, por supuesto, y lo que viene. Pero lo importante de esto no es que haya mucha competencia. Es que hay ciertas cosas que una máquina nunca va a poder aprender. Hay ciertas cosas que cualquier persona que hoy decide empezar un canal de YouTube o de Instagram no va a poder aprender. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, las especializaciones. Es decir, todo el mundo a la hipertrofia, todo el mundo a la de fuerza, todo el mundo a la de perder grasa. Y cada vez va a haber más gente que haga eso porque es lo sencillo. Ahora, gente experta en diabéticos tipo 1, personas expertas en colon irritable, entrenadores personales expertos y en entrenamiento con cáncer recién diagnosticado. Son cosas que por no haber suficiente información una máquina va a tardar mucho más en aprender. Es decir, tu rango de oportunidad es mucho más alto y que cualquier entrenador que vaya a empezar ahí no va a empezar por ahí porque es demasiado específico. Entonces, claro, hay una gran oferta ahora mismo, hay una gran competencia, pero hay una oportunidad brutal en el mercado para que te vaya muy bien. Lo que pasa es que las normas han cambiado y no son como en 2016. Son otras normas, son otras formas de jugar. Es como si tú juegas al ajedrez y de repente te dicen oye, que es que el alfil ya no es un alfil, es otra movida. Y dices, hostia, qué putada, ¿no? Sí, pero bueno, si tú entiendes que el alfil se mueve de otra forma, juegas y te adaptas y en dos días estás ahí otra vez. Totalmente. Hostia, acabas de dar una buena pista, ¿eh? Puedo tirar a la gente, Hostia puta, me has dejado la cabeza, boom, me has metido un paquete de información buenísimo. Joder, te voy a hacer un cambio de que no sé qué decirte. Bueno, espero que les sirva. Claro, que sabéis qué decirle vosotros. Después del discurso, ¿a cuántos años vista crees que esto va? Esto está ocurriendo ya. Sí, pero ¿a cuántos años vista se va a ver como estas consecuencias de dos, Mira, estamos ahora en TurboGPT-4, cosa que es la inteligencia artificial, o sea, ya ha habido un salto gigante de la versión 3 a la versión 4, se estima la versión 5 para diciembre, tío, esto está ocurriendo ya, o sea, no me digas. es que si llego a saber la bicestudio, pero es que no he mirado nada, pero tú has hecho algo que ya te diferencia, que es marca personal, es tener algo diferente que aportar, es que soy, es gente extraordinaria. Sí, pero yo por ejemplo sí un poco también, un poco como viejo gruñón en el sentido, yo por ejemplo TikTok cuando salió con que no, que no hago TikTok, que no me gusta, y claro, si tuviese la mentalidad que tú estás transmitiendo tendría que haber sido, ¿ahora quieren vídeos cortos? Vídeos cortos. Y yo, nada, podcast de dos horas, a tomar por culo. Como que a mí me cuesta un poco eso, sí que es verdad. Volviendo, ¿te importa que volvamos a reconducir? Porque contigo no se sabe por dónde vamos a salir. De esa época donde tú estás pegando el boom, supongo que se te acercó mucha gente interesada, ¿no? Sí. ¿Tuviste malas experiencias con...? A ver, realmente no, es normal. O sea, ¿qué es gente interesada? Quiero decir, se te acerca gente, y se te acerca gente y hay mucha que tiene algo bueno que aportar, hay mucha que cree que tiene algo bueno que aportarte, pero que realmente no te lo puedo aportar, pero, o sea, quiero decir, hay gente que busca acercarse por un interés real y hay gente que a cambio te puede aportar cosas. Entonces, sí y no. O sea, si te va a acercar más gente por pura exposición. Ya. Hombre, yo estoy en su idea de pensar que todos, y no tiene por qué ser negativo, somos interesados. Es decir, en el momento de que tú filtras y tienes a un amigo sí y a otro no, tú estás siendo interesado en el sentido de que tú eliges el que mejor te cae, el que más te entretiene, el que mejores valores tiene o afines a ti, tú ahí estás haciendo ya una criba, tienes cierto interés. Totalmente. Y con una pareja lo mismo. Entonces, lo que pasa es que se ve como de una manera negativa. Si tú no miras por ti, nadie va a mirar por ti. Eso está claro. Otra cosa ya son que tengas unos valores de compartir, de contribuir, de no mirar solamente eso. O sea, yo creo que es la diferencia. Es decir, todos tenemos un interés por nosotros mismos. Tú que me estás viendo tienes un interés porque te vaya mejor en tu vida, obviamente. Y ahora es, ¿a costa de qué? ¿A costa de cualquier cosa vas a hacer eso? O, ¿a costa de unos buenos valores, de aportarle al mundo? Bueno, pues esa es la diferencia principal. Pero que todos partimos de que tenemos que centrarnos en nosotros es importante. De hecho, si tú no puedes estar bien contigo mismo, si tú no puedes estar bien con tu situación, tampoco le puedes aportar nada a los demás. Ya, la base. Chicos, continuamos con el bloque que no he desarrollado nada de todo lo que tengo. La hostia. De esta parte, me gustaría preguntarte tu experiencia en el hormiguero. Vale. ¿Cómo lo sentiste? Fue en directo, ¿no? Fue en directo. Estuvo David nervioso. Porque claro, desde fuera yo creo que te vemos, no sé, te vemos como una persona que no siente ni padece. Como que no nos imaginamos. David nervioso, David emocional. En absoluto, tío, en absoluto. Mira, por complementar lo que te voy a contar ahora, yo he sido una persona muy rayada. Yo he vivido preocupado muchos años, con mucha angustia interna, con mucha preocupación, con malestar. Es decir, que a lo mejor de puertas para afuera quizá tú pudiste percibir que soy un robot, pero lo cierto es que muchos de los años en los que he estado con YouTube yo he sentido una incertidumbre grandísima porque realmente no sabía hacia dónde iba con todo esto. Evidentemente, esto lo transitas, evidentemente esto, mejoras, haces una mejor gestión emocional y llega un punto en el que esa situación la reviertes y lo que sientes es paz. Pero sientes paz no porque sí, sino porque tú lo has trabajado, no te viene de forma infusa sino porque lo has trabajado y porque también sabes que tienes la capacidad de estar bien. Tanto de forma interna como con todo lo que te rodea. Sacar proyectos, hacer que funcionen, etc. Entonces, respecto a esto, en el hormiguero me cagué vivo. Me cagué vivo. O sea, para que te hagas una idea, yo le pedí a Pablo las dos o tres semanas antes de por favor, déjame ir de público. En plan, déjame ir de público para intentar desinhibirme un poco con la sensación de estar aquí. El olor, las personas, los aplausos, el presentador, los tiempos. Porque cuando yo pensaba en el récord Guinness y te hablo de uno o dos meses antes, no podía dormir esa noche. Era el corazón pa, 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 pa. Era de una ansiedad. Decir, tú, no voy a poder hacerlo allí, o sea, me voy a desmayar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que como fui de público bastante, pues fue como en plan, guau, primer día de los putos novia, como si estuviera allí haciéndolo. Segundo día, bueno, un poco más tranquilo. Tercer día, un poco más tranquilo. Estuve como dos semanas yendo de público para poder llegar allí y decir, vale, esto ya lo he vivido un poco más, sé de qué va. Pero claro, tú planteate que estás en directo. No me acuerdo si hubo cuatro o cinco millones de espectadores. Tenía a Megan Trainor al lado. Que ahora, o sea, Megan Trainor en aquel entonces era el cantante número uno. Ya. Y era como, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, lo hiciste delante de ella directamente. Ella estaba al lado, de hecho en el vídeo está, estaba al lado, me suena a que había alguien. Sí, estaba en plan, a ver qué hace este chaval, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú? Pues eso fue en 2016, pues, hostia, es que con las fechas soy un poco malo, tío. es normal. Pero no sé si 23 o 24. Y una pregunta que tengo, ¿por qué pediste 96? Y tan fácil. Por asegurarte. Pero tío, 100 kilitos, porque la cifra es como, no sé, ¿no? Bueno, hice 96 y 106 después. Lo que pasa es que eso no lo sacaron. No, no, no. Y no tienes vídeo de eso, nunca se ha visto. Y luego lo grabó ella, para después homologarlo en el récord y demás, pero bueno, ellos lo tienen, seguro. ¿Y nunca lo has pedido? No. 106. Sí. A ver si hizo, a ver. Pero si no hubieses asegurado, David. Sí. Si tú lo sabías. Sí, sí, sí. Tú lo sabías. Pero bueno, es que a ver, era mucha presión, tío. Como tienes una oportunidad para hacerlo en un programa prime time, es como tú, me da igual, ¿sabes? Aunque quede un poquito por debajo, da igual, quería asegurarlo. Porque lo que pediste, ¿cuánto era más que el anterior récord? El anterior era 90. Igual te has ganado en memoria, creo que era 93. No, no, ¿Seguro? Creo que 90, sí. Que lo tiene Steven Proto. Sí. ¿Has hablado alguna vez con él? No, no, no tenemos relación con él. ¿No te escribieron en plan de más que el récord? No. Qué rancio, tío. Sí, yo le sigo en YouTube. Sí, 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 yo creo que es 93, lo voy a mirar luego. Yo creo que 90, pero bueno, sí, por ahí. Pero bueno, el siguiente fue 106, y además me acuerdo, tío, que lo hicimos en el almacén del hormiguero. O sea, en una especie. Ya te quitaron de en medio, en el alcalde, chaval, te crecieron mucho las redes sociales con esa salida. pero no. Sí, pero no. O sea, a ver, sí que es verdad que es una exposición brutal, es una exposición tremenda, y yo creo que lo notas más de forma indirecta que de forma directa. Es decir, lo notas más a nivel de autoridad que de crecimiento directo. Ya. Me refiero, no es una cuestión de que crezcas 100.000 seguidores, aunque sí que es verdad que aceleramos muchísimo el crecimiento, pero cuando tú coges lo que ganamos de seguidores, realmente te das cuenta de que lo que yo venía creciendo ya, joder, era una época muy buena, veníamos creciendo muy fuerte. Entonces, bueno, sí que te adelanta un tiempo, una semana, dos, tres, pero que no es en plan, te cambia la vida. Lo que sí que es verdad, es que personas que quizá no están en el sector del fitness, y que después entran en el sector del fitness, dicen, anda, pero si este es el del hormiguero. Entonces, esa parte como implícita, como inconsciente, eso genera mucha autoridad. Claro, totalmente. 2009, bueno, tú abriste tu canal, 2013. Sí, yo abro el canal en 2013, pero tenía otro canal que abrí en 2007, creo. Bueno, pero la figura de Power Spurs en 2013. David Leight, lo he estado mirando, he hecho la tarea, 2009. Jeff Shade, 2012. ¿Ellos para ti en algún momento fueron, porque fueron antes que tú, en algún momento fueron como referentes, o gente que te inspiraron? No, no seguía prácticamente el mercado americano. ¿Para ti nunca te ha llamado, por ejemplo, la atención Power Aesthetic? ¿Nunca te ha llamado la atención lo que es esa faceta de mostrar el físico como pueden ser ellos, que son estrellas? No sé si conoces el término, que se les considera estétic, que es un movimiento que le llama mucho a los chavales. ¿A ti eso nunca te ha llamado la atención, lo que es explotar tu físico? No, nunca me ha llamado la atención el tener que documentar mi vida personal. De hecho, por ejemplo, yo a día de hoy soy un influencer malísimo. O sea, voy a un evento, no grabo historias, no hago nada, pero porque no me nace. O sea, pero no me nace ahora, no me nací en 2013. No te nace y no te di la necesidad, pues óbviate, ¿no? Entonces nunca lo he hecho. Entonces cuando yo hago algo, es porque genuinamente me apetece. Es como en plan, lo hago porque tengo ganas y ya está. Pero ya en aquel entonces intenté alguna vez hacer algún vlog y rápidamente me di cuenta de que no era lo que me gustaba. Ojo, pero eso hubiese funcionado, Seguro. Un David Power Explosive a Esthetic, a los chavales, les hubiese motivado un montón. Porque vídeos tuyos de antaño que salían sin camiseta, me acuerdo que tenían un montón de... A los chavales les motivaban un montón. Qué buena época, en realidad. Vídeo ese que salías con... ¿Cómo hacer abdominales en casa? Con la mopa de tu madre ahí. Es que es una ilimitación. Es como la rueda abdominal, pero con un trapo, ¿no? Total. Super rudimentario. Qué buena época, la verdad que fue increíble. Muy bien, pues vamos a pasar al segundo vlog. Déjame hacer una puntuación de lo anterior. Siempre he tenido muy en cuenta, y esto ha sido también por parte de mi padre, que no construyera lo que estaba construyendo en base a algo que fuera volátil. Es decir, me refiero, si tú construyes una repercusión gigantesca por un físico, estás esclavizado, posiblemente en el futuro, a tomar malas decisiones por mantener ese físico. Totalmente. Entonces, eso es algo que, en un momento dado, puede ser espectacular, pero con el tiempo es degradable. O sea, con el tiempo vas a ir a menos y no puedes hacer que tu figura, que lo que aportas o que lo has construido dependa de eso. O al menos no todo, porque es delicado. Hay un autor que me gusta mucho, que siempre menciono, para que la gente lo lea, aunque realmente después no lo lee nadie, es Nassim Taleb. Y Nassim Taleb tiene un libro que recomiendo, que se llama Antifrágil, y básicamente enseña a generar modelos que no son frágiles, es decir, que no se rompen a la mínima de cambio, que no son robustos, que no resisten los golpes, sino que ante una perturbación se hacen mejores. Ajá. ¿Vale? Y introduce un concepto que se llama básicamente el efecto Lindy, y es básicamente que cuanto más eres capaz de construir algo que no pueda degradarse con el tiempo, más opciones hay a que aguante más tiempo cuando pasa el tiempo. Entonces, claro, pues por ejemplo, si ahora mismo sale un cantante súper famoso que se hace súper famoso y tiene un millón de siglas en dos días, ¿cuánto tiempo puede aguantar esa fama? Significa que en dos años va a seguir escuchándose y en diez. Entonces, cuanto más tiempo está algo en un mercado, más tiempo es probable que persiste en ese mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuando tú haces o dependes de algo que va a caducar de una forma u otra, porque, coño, tú no vas a tener 50 años, 60 años con un físico, a ver, sí, pero no. No es el mismo. Pues está claro que cuanto más llegas a ese punto, menos tiempo puedes aguantar después. Entonces, está muy bien que sea un complemento, pero creo que hay que hacer cosas sólidas, independientes, de cosas que sabemos de antemano que no van a estar. Cosas paralelas, vamos. Exacto. Pero en tu caso, por ejemplo, no podría ser similar el hecho del rendimiento, porque tú pegaste mucho boom por el rendimiento físico, las marcas en pre-banca, eso también puede ser un poquito esclavo, ¿no? Como el físico. Y ya me di cuenta de que eso se convertía en esclavo, porque llega un momento en el que eres dependiente. Claro, si tiras 200 en banca y de repente bajas nivel y estás con 150, ya no les motivas. Aunque 150 esté de puta madre. Te vuelves esclavo, esclavo de las expectativas de los demás. La gente espera algo de ti que tú tienes que cumplir y el problema está en que no siempre estás en un punto de la vida para cumplirlo. Entonces, si no lo cumples, empiezan a, pues fíjate, es que antes te ciclabas y ahora no y por eso no sé qué. Cualquier tipo de teoría que la gente tenga que hacerse para encajar en sus expectativas se le va a ocurrir. Genesa mental. Claro, tú tienes unas expectativas y vas a hacer que todo lo que conoces encaje en ellas. Sí. O sea, al final tú no ves la vida como es la vida, tú ves la vida como tú eres. Tú tienes una expectativa y haces que todo encaje para eso. Por eso, hay veces que hay teorías tan raras del tipo sí, porque esta persona no sé qué hizo, no sé cuánto, no sé qué, y dices tú, esto ni Spielberg, chaval. Pero es normal porque hay una expectativa y hay que hacer que eso encaje. ¿Cómo? Proyección de la propia visión del mundo. Claro, obviamente. Totalmente. Hostia, macho. Volviendo, bueno, vamos a pasar al tema 2. Venga. Si te importa que te cortes, sí, es lo que pasa que para ir avanzando con la escaleta. El bloque número 2 es Power Explosion en el 2023. Me gustaría preguntarte cómo entrenas a día de hoy. Porque yo creo que el entrenamiento para ti fue una gran prioridad en tu vida, quizás de las máximas, y a día de hoy yo creo que está en un tercer o cuarto... A día de hoy lo ha vuelto a ser. ¿Has vuelto a ser? Ha vuelto a ser una prioridad. Voy a contarte un poco la transición. Años pasados he estado muy poco motivado con el entrenamiento, honestamente, entrenando muy poquito, prácticamente mantenimiento, o sea, muy poco, pero porque llega un momento, o sea, cuando tú empiezas a entrenar, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar en el gimnasio, que iba con una ilusión, con una emoción al gimnasio, al monitor, a levantar pesas, a mejorar, que eso era una puta locura. Pero claro, llega un momento en el que vas al gimnasio todos los días de tu vida durante muchos años y eso empieza a normalizarse. Empiezan a aparecer otras cosas que te dan un chute de dopamina gigante, como por ejemplo, hacer vídeos, tener repercusión, hacer reels, no sé qué, no sé cuánto, y todo eso va transitando hacia un sitio con un chute de dopamina gigantesco, que es montar proyectos que funcionen, que sean independientes, ahí no hay límite. O sea, tú en el gimnasio vas, pero hay un límite, pero es que aquí la creatividad es el límite, no hay. Entonces, claro, llega un momento en el que es tan apasionante tu vida, en el que hay tantas cosas guays, tanta gente que hay que conocer, tantos proyectos que son la hostia que estás sacando, tanto que es emocionante que te levantas cada día con una ilusión que dices, Dios, que es como, tío, el último que me apetece es entrenar, qué mierda es esta. Ya. Pero, ahora mismo, de hecho, estoy entrenando, tengo preparador, o sea, tengo entrenador, ¿ah, sí? Sí, o sea, lo pagué además todo el año de golpe para, oye, me quiero comprometer, no quiero que esto sea en plan, yo soy, o sea. ¿Se puede saber quién es? Sí, me llevan los de cultura de gym. Son extraordinarios, son buenísimos. Sí, sí, pues son míticos, además. Son míticos, son buenísimas personas, Marcos además estuvo en el equipo de Power Explosive hace tiempo. Cierto. Sí, y de 10. Y además, tío, lo hacen un servicio. Y además a Marcos se le ve un tío súper cabal. Es la hostia. Se le ve como súper sensato. Cuando he visto alguna vez hablar, digo, es que este tío se ve que todo tiene argumentación. Pero te va a sorprender porque para mí ha sido un punto súper importante. Se ha vuelto uno de los puntos más importantes porque si tú no haces por estar bien contigo mismo, nadie lo hará. Entonces, creo que es prioritario, ya no solamente por la parte física, sino por la parte mental, tener rutinas y hacer cosas que te hacen estar en un estado de plenitud todo el tiempo posible. Claro. Que no sea simplemente hacer cosas y ya está, sino, coño, ¿qué sé que me viene bien para estar bien? Pues lo tengo muy claro. Desde comer bien, desde entrenar bien, desde tomar el sol, desde meditar, leer, pues son cosas, estar tiempo con gente que aprecio, son cosas que son obligadas y negociables ahora mismo. ¿Por qué? Por salud mental. Qué bueno. ¿El descanso qué tal lo llevas? Muy bien. ¿Tú ves bien? Sí, muy bien. ¿Cuánto duermes al día? Pues intento dormir 7, 8 horas, casi siempre. ¿Y tienes buena calidad de sueño? Muy buena, es extraordinaria, sí. Qué bueno, tío. ¿Cómo? Bueno, entonces cuéntame, ¿cómo estás entrenando a día de hoy? Más o menos. Pues me llevan ellos, me ponen cosas y yo las hago. ¿Pero te sigues tirando la fuerza o...? No, estamos trabajando, nada, al final es intentar reducir las sesiones, poquitas a la semana, 3, 4. Estamos trabajando con muchas técnicas de intensificación, metemos bastante drop set, respausos, al final que no se alargue más de una hora, intentar que sea concentrado. Para que no te quite mucho tiempo. Exacto. Vale, ¿cómo es un día a día, a día de hoy, tuyo? O sea, un día normal en tu vida. Vale, pues me levanto casi siempre a las 8 y media, 9, casi, casi siempre. Yo soy muy poco de... Típico cliché de los grandes empresarios es que se levanta a las 5 porque mientras los demás duermen... Eso es lo que le puede hacer. O sea, quiero decir, levantarte una hora u otra depende principalmente de ti, de tus ritmos circadianos, de lo que estés acostumbrado, depende de una cosa muy biológica, muy fisiológica y además, por romper ese mito, se me ocurren muchas formas por las que pasarle por la derecha a alguien que se levanta a las 5 y que no tiene que ver con descansar menos. Gastarte más dinero, contratar a más gente, ser más productivo, automatizar tareas, etc, etc. Yo me levanto a las 9, 8 y media, 9, porque me viene bien y lo que suelo hacer es me levanto, medito un rato, estoy con la perrita, tengo una perrita que me encanta y pues juego con ella, estoy un rato con ella, tal y cual y lo primero es una... Bueno, me siento para organizar las prioridades que tengo, es decir, qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde estamos yendo, o sea, la visión, la misión de lo que estamos haciendo es como tenerla muy clara dibujada en un papel y lo siguiente es reunión de equipo para establecer quién tiene que hacer cada cosa, cuál es el flujo de trabajo que se tiene que hacer con cada cosa, con cada una de las empresas, con cada una de las cosas, qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que me puedo quitar de lo que yo tengo que hacer para hacer todavía menos y hacerlo mejor. Entonces, lo primero es como una tarea de esto es lo que hay, hacia esto vamos, el objetivo es este o lo que sea, quién lo hace, cómo se hace y cuáles son los flujos. Y esto, le dedico un tiempo especial porque hay muchas veces que tienes un equipo y puedes decir hay que hacer esto chavales, no, eso quiere decir tú tienes que liderar ese equipo, tienes que marcar claramente qué es lo que ocurre en ese equipo y quién hace qué y por qué lo hace y qué flujo que sale de ti que después se puede mejorar y pueden ser participativos en ello, pero por lo menos que tengan claro qué es lo que tienen que hacer. Error, por ejemplo, lo que cometí evidentemente con el Powered Positive Team que lo soltaste un poco a que la naturaleza siga su curso. Lo viste todo mal, tío, en aquella, o sea, lo viste todo mal, si quieres podemos hablar de eso después, pero no tenía ni idea ni de cómo gestionar, ni nada, obviamente. Tú pensabas, coja un profesional de cada materia y aquí que tienes que implicarte, tienes que ser el que tira, un director de orquesta, y eso lo haces antes de la hora de comer, me imagino. Eso lo hago a las nueve y media y diez de la mañana. O sea, de lo primero y yo. Siempre, pero además es innegociable. Deberías estar desayunando a esa hora. No, es que no desayuno. Haces ayuno. Hago ayuno. Sí, que no sé. Haces ayuno 16, 16, 8. No, 24 o 48. ¿24 horas de ayuno? Sí, o 48. O sea, es la dieta del guerrero. Le decían 24 horas una comida a la dieta del guerrero, que me acuerdo yo. Se llamaba así. Pues ni idea. Yo diría que en el mejor momento de mi vida, en todos los sentidos. Tu vida, si quieres no contestes, yo te pregunto, tú no sueles mezclar mucho la vida personal, la vida privada. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Tienes pareja? Llevamos ya tiempo, cinco años. Hostia puta. No, no la muestras, no muestras nada. Intento tenerlo separado. Y por ejemplo, ¿cómo es, joder, cómo es estar con David en ese sentido? Porque claro, es un tío que tiene tantas obligaciones, a nivel de pareja llegas bien. Sí, 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 ¿sabes qué pasa aquí? Perdón, supongo que también habrás tenido que buscar a una persona muy afina a ti en el sentido de que sea una persona también con obligaciones, quizás con proyectos, porque al final, joder, una persona, no sé, somos muy complementarios. De hecho, en su familia hay muy grandes empresarios, muy grandes, y claro, lo he vivido desde siempre. Entonces, entiende muy bien esa parte, forma parte también de la empresa familiar, entonces, somos muy complementarios. Tiene su responsabilidad, de sus obligaciones, lleva también la parte de marketing de esa empresa, entonces, como hay un match de retroalimentación. Claro, es que es imprescindible que empatice, porque si no, eso es generador de problemas. vivir conmigo si no sería insoportable. Tendría que tener mucha paciencia esa pobrecilla. Vamos a dar el bloque número 3 de proyectos. Quiero que me digas, bueno, tú no sabes cuántos proyectos ni siquiera has hecho. Si te digo yo, ¿cuántos proyectos has hecho? O sea, ¿cuántos he hecho? No lo sé. ¿Veos? Es que, ¿qué cuentas como proyecto? Yo qué sé. El libro fue un proyecto. ¿Cuántos libros tienes? Tres. Tres proyectos. No, pero tres. No, cuatro. Ha sido el cuarto. Este año he lanzado uno. Lo que pasa es que hizo una preventa únicamente exclusiva para los primeros con un paquete especial. Pero también del fitness. Sí. ¿De libros solo sacas de eso? Este ha sido el último que he hecho en el sector del fitness en principio. ¿Tienes idea de sacar, por ejemplo, un libro de lo que te apasiona ahora? Sí, 100%. Claro, tío. Total, sí. Hostia, cuatro libros ya, tela. No sabes cuántos proyectos tiene. No, no sé cuántos he hecho. Quiero que me digas el proyecto más rentable, entendiendo la rentabilidad en este caso como ratio inversión y que luego pues te haya dado muchos ingresos. El proyecto más rentable, el más eficiente, donde pongo el más el foco ahora, tiene que ver con la parte empresarial y básicamente lo que hacemos es somos una incubadora. Es que esto nunca lo he contado de forma pública, entonces bueno, a lo mejor a la gente le suena un poco raro. Incubadora suena muy raro, eh. Claro, pero no reciente, o sea, llevo muchos años haciendo esto. Lo pongo en contexto si queréis. Yo he ido formando empresas que al final complementaban lo que yo hacía, pero donde yo más talento tengo, donde yo más me gusta, donde más estoy ahora mismo, donde más foco pongo, básicamente lo que hacemos es cogemos proyectos que tienen mucho potencial pero que la persona no sabe exprimirlo porque hay que hacer muchas cosas muy bien para que un proyecto llegue a cifras altas y pues al final lo que hacemos es coger ese proyecto, nos asociamos con ese proyecto y lo hacemos crecer muchísimo. Es decir, pues estamos en muchos sectores, estamos en sector finanzas, sector biomecánica, tenemos un máster universitario con Álvaro que lo hemos reventado hace un poquito, estamos en sector suelo pélvico, en sector sector inglés, o sea, diferentes sectores que no tienen nada que ver con la parte del fitness, cogemos a proyectos que tienen mucho potencial pero no se ha visto ese potencial, ya sea porque la persona comunica bien, el producto es bueno, lo compro primero para ver qué es y lo hacemos crecer. Entonces, esto es un monstruo porque realmente estamos haciendo cifras absurdas con diferentes proyectos que no tienen nada que ver conmigo, de hecho, nadie sabe que yo estoy detrás de eso y aparte tenemos un equipo muy 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 potente para que cuando hay que hacer pues un lanzamiento de algo mío, por ejemplo, tenemos todo el know-how, todo el equipo, todo, para también poder lanzar proyectos internos. Claro, y lo bueno en este caso es que tus conocimientos los puedes extrapolar a cosas muy variopintas. Exacto. Estamos lanzando en sector, te digo, suelo pélvico, finanzas, bueno, incluso la construcción, ¿no? Estamos en sector construcción, estamos construyendo edificios, en Madrid estamos haciendo ahora un par de edificios. Madre mía. Sí, sí. Lucas, qué calado, ¿eh? Madre mía. Si le dijeran a David, al David del 2013 dónde está a día de hoy, que sería abrumador, ¿qué pensaría? No, es imposible. ¿No estaba preparado en ese momento para...? No, 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 es imposible. No te puedes imaginar lo que puedes llegar a hacer en 10 años si eres constante, pero simplemente porque la vida siempre tiene para ti mejores caminos de los que tú te puedes imaginar si te atreves a cogerlos. Entonces es como, nada, imposible. No me lo hubiera podido imaginar, es imposible. Quiero que me digas ahora tu peor proyecto, el proyecto que peor te haya salido. El proyecto que peor me haya salido... A ver, hay varios, ¿eh? Creo que la aplicación para entrenadores... Eso fue un proyecto fallido, por ejemplo. Eso fue fallido de cojones, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco fue mucha inversión. 100.000. Me cago en la puta. en ese proyecto se invirtieron 100.000, como que bueno, cago en la puta. Sí, en ese proyecto se invirtieron 100.000, no estaba yo solo, teníamos dos socios más. Ese proyecto lo lanzamos en un momento del mercado en el que no estaba preparado el mercado. Queríamos hacer algo muy ambicioso, un Uber, ¿no? Que juntara entrenadores con clientes finales, pero el mercado no estaba en ese punto todavía. Y eso, por ejemplo, fue un proyecto que falló. Y falló, fíjate, no tanto porque la idea fuera mala o porque no pudiéramos hacerlo, sino porque al final para hacer un proyecto de ese estilo requiere foco, requiere que solamente hagas ese tipo de proyectos. Entonces al final, pues yo estaba con otras cosas, mis socios también estaban con otras cosas, son grandísimos empresarios, he aprendido mucho con ellos también y pues no pudo salir. ¿Y ese te consideras tu mayor fracaso en cuanto a proyectos? Es que, a ver... O sea, ¿no te repercutió? Mira, es que tampoco es un fracaso, ¿sabes por qué? Aprendizaje. Sí, es que es un aprendizaje... Eso es muy cliché, David. No, tío, pero escúchame. La de cuando fallo aprendo... No es cierto, es cierto. Pero nunca más me he vuelto a gastar 100.000 pavos en un proyecto sin testarlo primero. Entonces, ¿cuánto me he ahorrado por eso? Pues a lo mejor, mucho más de lo que nos gastamos. Ya. Es decir, eso fue un aprendizaje de decir, nunca más se sacó un proyecto en versión completa sin que se haya testado que la gente lo quiere. Sin que se hayan hecho lanzamientos y pruebas realmente que nos sustenten esa parte. Entonces, desde ahí, se hizo todo al revés desde entonces. Ya trabajamos con otros modelos muy distintos que no requieren prácticamente inversión. Aprendes, tío, de todo. Si no aprendes eso ahora, más adelante no estás en un punto para dar un salto mucho más grande en otro sitio. Entonces, ¿qué es fracasar? ¿Qué es triunfar? Ya. Relativo. Bueno, creo que todos tenemos fracasos y triunfos y aprendemos de ellos ya. Con lo que eres, me resulta curioso que nunca te hayas metido con las criptomonedas. ¿Nunca te ha llamado la atención ese mercado? A ver. ¿Se tuvo un boom que si hubieses sacado algo? A ver. Nosotros hemos lanzado y pusimos en el mapa a alguna persona top del mercado cripto con lanzamientos que hicieron mucho ruido. ¿Ah, sí? Y esto fue... Sí. Es que estás metido en todos lados, pero en la sombra. No, aquí llegamos a hacer un lanzamiento en ese sector con una persona que ahora está triunfando. Lo diré quién es porque no tengo su permiso básicamente, pero bueno, hicimos un lanzamiento de cerca de 800.000 euros. Y lo hicimos nosotros y lo gastamos nosotros. A título personal, tú has hecho inversión con criptomonedas. Sí. ¿Tú con leas? A ver, yo no llevo las inversiones. Quiero decir, yo no soy un experto en inversión, entonces yo esa parte no la llevo. Sí que tengo invertido porque me parece que es algo que va a aportar, que confío en lo que son los proyectos, pero yo no soy una persona que esté mirando eso ni sacando, poniendo... No, yo estoy en otras. O sea, pero al igual que te digo criptomonedas, estamos en mercado inmueble, estamos en bolsa, invertimos en startups, es decir, invertimos al final, pero no como personas sino como conjunto de empresas al final que mueven lo que hacen, pero no soy yo. Joder, me da la sensación de que tienes tantas cosas que yo creo que ni siquiera igual eres consciente de acordarte de todas. No sé. A ver, puede parecer muchas cosas pero no lo son porque al final todo es parte de un conjunto. O sea, todo es parte de una matriz que va al mismo sitio. Ya. Es como por ejemplo si ahora mismo tú tienes tu canal, tienes tus entrevistas y montas un proyecto que ayude por ejemplo a otros emprendedores a hacer entrevistas y esa gente que hace esas entrevistas y que coloca los setups y las cámaras son las que te ayudan a ti. Pues bueno, sí, son dos proyectos diferentes, monetizan por parte diferente pero es lo mismo. Exactamente, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Quiero que me digas el mejor consejo para crecer en redes. Yo te diría que el mejor consejo para crecer en redes es ser disruptivo, ser disruptivo y dirigirte específicamente a un público muy concreto, no a todo el mundo. O sea, por ejemplo, yo he abierto ahora una cuenta dirigida a lo empresarial y tenía clarísimo el foco y es quiero que cualquier persona que me siga en la parte de fitness no siga esta cuenta porque sí. Quiero que solamente, o sea, quiero dar un mensaje muy disruptivo, muy chocante, un mensaje que solamente si conectas con el mensaje y realmente estás en ese punto donde quieres aprender de empresa te quedes. ¿Por qué? Porque solamente si haces eso enseñas al algoritmo por ejemplo de Instagram a mostrar al público que le interesa ese tipo de contenido y en segundo lugar porque tu público comprador está ahí. Entonces, ser específico hace que conectes mucho mejor con el público al que te estás dirigiendo, ser disruptivo filtra a la gente que tiene que estar con la gente que no tiene que estar, es decir, por ejemplo, si en esta cuenta se llama rendimiento empresarial gente del fitness se sumara de forma masiva para mí sería una putada porque al final Instagram diría ¿a quién le muestro esto? ¿a los empresarios? ¿a los emprendedores? ¿a la gente que viene del fitness? ¿qué coño? Incluso a la IA, a la red neuronal que se llama le dará mal feedback porque he mostrado esto y solo ha mostrado interés un porcentaje muy bajo. Exacto. Entonces te interesa tener seguidores interesados. Dar el mensaje lo suficientemente disruptivo como que para que una persona aleatoria no diga ah, pues me he quedado aquí que me parece interesante. No, es como Fíjate que normalmente la gente es como cuanto más seguidores es mejor y tú aquí es como no, no, no no vengas a enredar en plan de si no vengas a mirar aquí o compras o a tomar por culo Pero porque además sé que no vas a conectar con el mensaje porque hablo de cosas o sea, me estoy metiendo bastante de lleno en la parte en plan, pues comparto muchas cosas personales en esa cuenta comparto errores cagadas comparto cosas que funcionan comparto cosas que si tú no estás en el mood pues vas a decir ¿qué cojones? ¿qué hago aquí? Entonces, no quiero que enredes no entre directamente Entonces, esa parte la veo súper importante ser disruptivo para filtrar quién tiene que verte y quién no dirigirte a un público cuanto más concreto mejor para conectar más con ese perfil después ya puedes abrir y diría que cuidar con mimo los proyectos es decir si por ejemplo en 2013 o 2016 tú puedes hacer un proyecto cualquiera y hacer que funcione un canal de YouTube a la mínima funcionaba hacer un ebook a la mínima funcionaba un curso a la mínima funcionaba ahora mismo requiere de un cariño de una dedicación de un saber hacer que si no tienes eso no se percibe con el valor que realmente podría tener Entonces, creo que me centraría por ahí hay que dedicarle el tiempo no vale con me abro un canal y pruebo cosas me hago una cuenta de Instagram y pruebo cosas no tienes que tener muy claro de antemano primero a quién te quieres dirigir cómo de concreto es el público al que te quieres dirigir cuál va a ser el mensaje separador que va a hacer que la gente se quede o que no se quede y tenerlo muy claro qué producto va a ser el que va a conectar con ellos posteriormente para poder mantenerte en el mercado y poder ofrecérselo y ayudarles con ello o sea, son como cosas cuánto tiempo le voy a dedicar con el mensaje con la edición para o sea, ya hay mucha oferta si no, no hay otra un análisis exhaustivo del mercado tienes que saber hacerlo puedes empezar a hacer cosas y que por intuición te salgan pero evidentemente pues cuanto más pasan los años más complicado es eso claro por la competencia chicos, ¿qué tal lo lleváis? vaya paquete de información nos está metiendo el Tito Power vamos a pasar al mejor consejo para ganar más dinero que esto seguro que le interesa a mucha gente el mejor consejo tío para ganar pasta es saber hacerlo ni más ni menos tienes que aprender aprender a hacer dinero tienes que aprender tío o sea, hacer dinero al final requiere de un conjunto de habilidades que tienes que aprender a hacerlas que no vas a aprender de forma intuitiva o sea, tienes que aprender a leer el mercado tienes que aprender a entender a quién dirigirte tienes que aprender a hacer un producto acorde a quién te diriges tienes que aprender sobre marketing para impulsarlo tienes que aprender sobre publicidad rápidamente vas a darte cuenta de que tú no puedes hacerlo solo te hace falta un equipo tío la mejor forma es básicamente acercarte a alguien que lo esté haciendo o sea, quiero decir por ejemplo si yo empezara de cero y quisiera aprender a generar unos ingresos como lo estás haciendo tú la mejor forma tío de aprender sería tío, enséñame o sea, ¿cómo puedo yo contratarte a ti? ¿qué tienes para poder? no sé pero es obvio porque tú en el punto en el que estás que bueno no sé cuánto facturas no lo sé pero da igual te va bien tú sabes qué es lo que hay que hacer tú vas a saber rápidamente oye, hace esto empieza por aquí de esta forma pon estos títulos y estas descripciones para que YouTube te posicione mejor con Accents esto, lo otro tú sabes cómo hacerlo entonces en un tiempo determinado que habría que ver cuánto puedes hacer que mucha gente lo consiguiera entonces por ejemplo esto lo hilamos con otra parte para mí lo más importante como digo es estar cerca de personas que lo están haciendo yo me junto constantemente con mentores con personas que están a 800.000 niveles por encima mío y que hago un esfuerzo consciente y constante por estar cerca de ellos por esto mismo ahora mismo tengo un viaje me voy a pegar 8 horas de viaje o las que sea por esto mismo por estar cerca de gente así entonces eso por un lado y por otro lado ahora mucha gente me está viendo estaría pensando ah no pues pico no, no hagas eso porque si haces eso eres un vendehumos perdona como ve un vendehumos si eres capaz de hacer que alguien que no tiene ni puta idea consiga resultados eres un vendehumos cuando no has hecho algo y estás vendiendo algo que no es eres un vendehumos cuando has hecho algo ofreces algo que la gente no consigue pero si hay una coherencia entre lo que la gente espera de ti entre lo que tú puedes aportar lo has vivido y sabes hacer como para que la persona lo haga que cojones tío es que es absurdo que alguien te empieza no contando un producto como ese la persona más influyente o importante con la que hayas estado se puede saber son muchas o sea pues pero la persona que más talla como hackeado la cabeza que digas he estado con él dos horas y me ha desbloqueado unas áreas o me ha quitado unas creencias limitantes o como le suele decir hay varias pero o sea Pablo Motos por ejemplo fue para mí Pablo Motos tiene un podcast creo que se llama El sentido de la birra ese podcast lo he visto tres veces porque es oro es oro toda su vivencia además se le ve muy terrenal en el sentido de que se le ve humilde me parece increíble ese podcast pues yo cuando entrenaba con él que le veía prácticamente todos los días nuestras conversaciones eran todo el rato así era un aprendizaje constante era aprendizaje constante porque además es una persona extremadamente sabia está tan rodado en la vida es increíble escucharte como esta entrevista es realmente el reflejo el reflejo de cómo es en lo personal para que la gente ubique un poquito cómo es detrás de la tele entonces él me reventó la cabeza de hecho esta parte más empresarial de proyectos de pensar en grande pues evidentemente una gran parte viene por haber estado mamando a su lado de toda esa información y el acercamiento que hubo entre vosotros supongo que es porque él quería ser entrenado por ti ¿no? sí asesorado por ti y a raíz de ahí hicisteis una amistad sí ¿a día de hoy os seguís manteniendo contacto? sí menos la verdad claro estamos los dos super liados yo estoy fuera él está aquí entonces menos obviamente pero le considero un gran amigo y vamos siempre hablaré bien de él y de todo lo que aprendí porque para mí fue como una mella en mi vida grandísima o sea un impacto que seguramente es lo que cambió todo qué bueno tío hablando de nichos lucrativos ¿tú consideras la comunidad fitness comparado con otros nichos un nicho lucrativo? sí si lo haces muy bien sí si lo haces muy bien te pongo un ejemplo ¿funcionan a día de hoy los máster universitarios? te diría no porque no lo hacen muy bien el inglés se enseña mal no o sea lo que está ocurriendo es que los máster universitarios están cerrando hay máster con cuatro alumnos con cinco alumnos muchísimas universidades que yo conozco y que tengo cerca no lo han sacado este año no funcionan ahora te digo tenemos un proyecto conjunto Álvaro Guzmán y yo Álvaro Treiner tenemos nuestro máster y ya hemos casi 200 alumnos y es un ticket universitario que no es ah no es que cuesta 100 euros no es un ticket de máster universitario y van 200 alumnos seguramente incluso consigamos muchos más ¿qué es lo que ocurre? ¿es una cuestión de que es lucrativo? ¿no es lucrativo? no es que no se saben hacer las cosas muchas veces entonces todo va en lo mismo es es extremadamente importante conocer cómo hacerlo entonces yo creo de lo que más me llevo de todo este recorrido desde el 2013 con los vídeos lo que más me llevo lo que más valoro es que me atreví a hacer muchas cosas independientemente de lo que la gente pensara y aprendí más que nadie o sea entonces lo que hemos aprendido en estos años que nos ha permitido ahora hacer otras cosas no tiene sentido entonces lo que hace falta es aprender entonces sí es un muy buen sector sí está en auge pero quizá lo que intentaría es entrar en un hueco más específico para no entrar en confrontación en grandes masas yo lo que siempre he pensado es que es un nicho que al menos no necesitas mucha visibilidad para hacer dinero porque hay muchos servicios colaterales que es asesoramiento que es marcas de suplementación y se puede hacer bastante dinero con poca visibilidad que en ese sentido lo veo bastante bien mejor consejo para una persona que se quiera dedicar al fitness profesionalmente un entrenador que diga joder yo quiero vivir del fitness mejor consejo que le puedas dar yo le diría de nuevo bueno primero que se forme mucho que aprenda realmente de forma práctica es decir la teoría está muy bien y leer libros creo que es la base para hacerlo pero júntate con ser con gente que de forma práctica esté haciendo lo que tú quieres aprender es decir por ejemplo si vas a centrarte en entrenar a personas que tienen cáncer está genial la teoría está genial la fisiología pero que te contraten en un centro de entrenamiento para personas que tienen cáncer porque lo que vas a aprender ahí va a ser espectacular y en un año o dos vas a aprender prácticamente el 90% de las cosas que te generan todo lo que necesitas entonces eso es como súper importante el aprendizaje práctico creo que el problema que está habiendo principalmente es que hay mucha visión teórica pero muy poco a poco puesta en práctica esto por ejemplo se ve clarísimo en la parte de entrenamiento que te voy a decir pero en la parte donde se ven mal los resultados como en la parte de marketing o empresa pues más todavía es cierto al final un teórico entra en una persona y hay muchos factores para que mejore su físico o no un teórico monta una empresa y te digo yo que el año la cierra entonces es como intentar salir de esa parte puramente teórica y estar cerca de gente que lo demuestra en la práctica porque en la práctica es como aprendes de verdad entonces eso sería el siguiente consejo y lo siguiente sería vuelvo a repetirlo especializarte si yo tuviera que empezar ahora mismo en el sector del fitness no haría lo que hice no haría lo que hice no tiene sentido pero en cierto modo si te especializaste porque eras el único que se centró lo que es en la fuerza como tal sí pero no es lo que hubiera lo que haría ahora no es eso ¿por qué? o sea me haría varias preguntas me haría primero por un lado ¿a quién me quiero dirigir? de forma muy concreta y ¿qué problema real tiene esa persona? en segundo lugar me preguntaría ¿cómo de grande es el problema para que me pueda pagar cuanto más mejor por solucionárselo? porque no es lo mismo querer perder grasa que querer recuperar un ictus o yo que sé o no sé o sea pongo ejemplos entonces ¿cómo de grande es ese problema? porque cuanto más grande se implementa un problema y en menos tiempo más te pueden pagar por ello cuanto más te pueden pagar por ello menos audiencia hace falta para que realmente te vaya muy bien sin complicarte esa es la siguiente pregunta la siguiente pregunta sería ¿es un mercado creciente en ese sector específicamente? es decir ¿hay una tendencia creciente de ver que eso va a más o es un mercado que no es creciente? la siguiente pregunta que me haría sería vale es un público al que me puedo dirigir especializado tiene un problema grande me puede pagar mucho por solventar ese problema es un público creciente la siguiente pregunta que me haría es ¿puedo segmentar bien a ese público y llegar a él de forma sencilla? porque claro puede que te dejas a un público que no sea fácil llegar a él entonces esto lo analizaría ¿cómo puedo llegar a él? ¿está en Instagram? ¿está en YouTube? ¿puedo llegar con publicidad? ¿puedo llegar en Google? o sea ¿cómo puedo llegar? ¿es fácilmente segmentable? entonces esto sería la siguiente pregunta porque si no es segmentable no lo puedo escalar después es decir eso es una pregunta clave para que realmente a largo plazo eso funcione y la última pregunta sería ¿tiene capacidad económica y adquisitiva para pagarme por solventar ese problema? ¿y si yo no le pese el bolsillo? entonces si haces un sí, 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 sí de todo esto diría all in a eso con publicidad con reels con encontrar esa figura pero si hay un no intentaría darle la vuelta para encontrar mucho más ese hueco ah pues mira es que para personas en este caso en concreto todo sí pero no me lo puede pagar pues encuentro el segmento de ese hueco donde sí que están esas personas entonces de esta forma puedes empezar una cuenta y tener literalmente 100 seguidores pero el problema es tan grande es un público tan pequeño hay tan poca gente prestando esa atención que se sienten tan desatendidos que rápidamente se va a correr la voz vas a estar tú ahí y vas a ser su solución boca a boca buen consejo tío ¿estáis apuntando o qué? vamos a pasar al bloque número 4 culturismo ¿le gusta Power Explosive el culturismo? pues realmente no no mucho la verdad o sea me llama la atención y me encantan los físicos espectaculares pero no es un tema que sigan y que no nunca nunca te has planteado competir por ejemplo cuando estás en tu prime no y hacías algunas poses en algunos vídeos no quizás me pudo pasar por la cabeza mínimamente mucho antes de empezar el canal de YouTube allá por el 2008 quizás 2009 decir hostia ahí sí pero fue mínimo o sea que a día de hoy no consumes no ¿qué consumes por ejemplo de la comunidad fitness? o sea tú por ejemplo David en su tiempo libre que ahora me has dicho que lo estás disfrutando ¿qué hace? ve Netflix ve películas bueno tú lees libros creo sí ¿pero eso lo considerarías como tiempo libre? sí porque es formación también sí es una mezcla porque cuando le están rápido es demandante sí o sea es fatiga es una mezcla en mi tiempo libre tío bueno mira fíjate uno de los hobbies que más me gustan y que la gente va a flipar es hacer escape rooms tenemos un grupito eso es como despedida de solteros no no que es el típico plan pues me gusta mucho tío porque al final es como es buscar planes en los que te exija mentalmente te motive y que te cae desconectar si tú entras en una sala encerrado sin móvil y es como sal entonces es como trabajas un montón de valores y igualidades que te hacen estar ahí presente y eso es muy positivo porque eso es desconectar de verdad antes me preguntabas ¿cómo haces desconexión? pues eso es una desconexión 100% no hay más ya hombre yo muchas veces a lo mejor he quedado con una amiga he dejado el móvil en casa me he ido a la calle con esa persona sin el móvil el móvil en casa y conectas con la vida de una manera diferente te lo digo te la conectas más con esa persona y conectas con eres como más consciente de todo lo que pasa cuando te quitas el maldito móvil que la gente dirá no pero llévalo en el bolsillo y no lo mires y no es lo mismo tío porque ya detienes ahí presente y tienes una sensación de que estás localizable ¿no? es dejarlo total pero fíjate que te pregunto algo que hagas por ocio y ya tienes que utilizar la cabeza ¿eh? o sea no tienes fatigado el cerebro de tanto bueno quizás es una cuestión de mi personalidad quizás soy muy pragmático muy me gusta mucho aprender me gusta mucho crecer mejorar ¿no? te has hecho pues esto ya es a título personal curiosidades que tengo ¿alguna vez te has hecho un test de inteligencia? no ¿nunca lo has hecho? no ¿no tienes curiosidad? la verdad que no pero inteligencia se entrena también sí al final con ese crecimiento que has tenido seguramente el desarrollo que has tenido esto se nota mucho tío sí claro te haces más más hábil en todos los sentidos sí 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 muy bien joder bloque 4 culturismo nada ¿eh? con lo que más hablaba antes ahora no me has dicho nada ¿eh? pues vamos a pasar al último bloque que es Comunidad Fitness Actual bueno no me has dicho qué vídeos ves de YouTube yo creo que algún vídeo algún vídeo mío ves sí 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 totalmente qué bueno de hecho sí sí vídeos tuyos sí que veo de vez en cuando por eso te he dicho que me gusta mucho el sí porque es como que estás al tanto de cómo nos va a todos bueno voy viendo cositas como que estás en la sombra pero sabes un poquito cómo va el desarrollo del personaje ¿no? podemos decir el videojuego vas viendo como claro claro sí voy viendo un poquito de forma general no me meto mucho en profundidad pero bueno sí me gusta estar al tanto porque al final es un sector que me gusta y yo sigo formándome día de hoy en la parte de fitness o sea que es decir que me apasiona de alguna manera sigues vinculado claro es que me apasiona sí 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 entonces algún canal que a dato de curiosidad que puedas decir no veo gran cosa tío la verdad pero bueno vídeos tuyos por ser claro y realista sí que veo la verdad venga pues pasamos al bloque número 5 Comunidad Fitness Actual ¿cómo ves la Comunidad Fitness Actual comparándola con la que tú conociste? ¿crees que hemos evolucionado bien? ¿crees que ha habido una evolución pues que no era no era la lógica o crees que hemos ido en la dirección correcta? bueno yo creo que el mercado ha madurado y en consecuencia pues lo que está ocurriendo es un resultado de una maduración del sector básicamente es diferente o sea por ejemplo en 2013 la gente era seguidora muy seguidora o sea hablamos de te seguían 100.000 personas no había más con lo que distraerse la gente te veía mucho ya ahora hemos pasado un punto donde el tiempo de retención de la audiencia es mucho más bajo la gente busca dopamina mucho más barata mucho más rápida esta TikTok es en plan como un bucle infinito entonces es como que hay muchos estímulos con los que distraerte y es como que quizá la persona cuando sigue a alguien es menos profunda con esa persona un vínculo más flojo igualmente puede ocurrir por ejemplo a Joan Prades le pasa que tiene una comunidad y un vínculo muy grande con su audiencia pero si eso hubiera sido en 2013 no hubiera tenido sentido o sea eso hubiera sido algo o sea no qué decir a nivel de presentador de televisión o sea no hubiera tenido sentido entonces ha cambiado mucho en ese sentido creo que las redes en general la forma de consumo si busco un contenido creo que la gente antes buscaba aprender cuando no había nada el aprendizaje te entretenía aprender cosas te entretenía pero cuando hay mucho aprendizaje lo que buscas ya no es aprender es entretenerte entonces creo que ha habido un cambio un modelo muy marcado de la educación al entretenimiento la persona ya sabe que si tiene que formarse en algo pues bueno en Youtube puede ver cosas pero principalmente entrar es a entretenerse ya sabe que si quiere aprender algo pues puede comprar una formación o puede hacer otro tipo de cosas que no es tanto el ver ese contenido entonces eso ha sido un cambio brutal ha habido un cambio muy grande también en cuanto a que hay muchos perfiles que han aparecido y que evidentemente se dirigen al mismo sector y ha habido un cambio muy grande en que hay mucha oferta o sea cualquier persona arranca ahora mismo y saca un producto un servicio lo que sea que hace que al final pues que haya mucha oferta pero por ejemplo el hecho de que el culturismo a día de hoy sea popular tú crees que era algo esperable porque cuando estabas tú en tu prime el culturismo era un poco como más underground yo creo que no yo creo que esto ha sido algo que yo creo que ha sido algo que bueno que nos hemos encontrado casual creo que algunas personas muy marcadas pues han tenido un papel muy importante en esto hables de Joan por ejemplo Tabet y otras muchas evidentemente y creo que han revolucionado el sector creo que lo que están haciendo estas personas es extraordinario o sea creo que están abriendo mercado hacia un sitio que es brutal entonces creo que esto de forma directa y de forma indirecta repercute a todo el mundo creo que un culturista que podía estar ahí medio comiéndose los mocos está viendo que gente se interesa por su servicio porque hay otra gente abriendo hueco y eso es espectacular y eso es algo que hay que agradecerle a estas personas porque es impresionante totalmente dan trabajo exactamente si tuvieras que comparar por ejemplo que el otro día tuvimos este debate y creo que es bastante interesante sé sincero no seas humilde ¿vale? Joan en su prime contra power en su prime ¿quién crees que ha sido más influyente para el transcurso de la comunidad? yo creo que Joan tío yo creo que Joan 100% ¿por qué? yo creo que sabe conectar muy bien con su público es extremadamente es un tío de 10 la verdad yo le conozco mucho en lo personal y es que tío es que es una persona muy humilde muy llana es un currante de la hostia son valores que transmite a las personas que le ven incluso en cierta parte te inspira te motiva te lleva a joder a quererte entrenar más fuerte y está cambiando muchas cosas en el sector o sea Joan está sacando esta parte del fitness del culturismo a un público mainstream a directos como el de Jordi Wilde por ejemplo que es brutal a por ejemplo la resistencia eso es la hostia tío ¿te han invitado? ¿te han ofrecido alguna vez la resistencia? no ¿te gustaría? no no lo sé no sé si me gustaría o no es como que no sé tío es que estoy muy a gusto en realidad como estoy ¿crees que es factible que te inviten? ¿crees que es posible? no lo sé ¿o crees que a día de hoy como quizás en redes no estás tan visible buscan un poquito más un perfil más más viral? es que sinceramente no sé qué respondería me has preguntado que si iría o no iría pues es que no lo sé si me has dicho antes que dices que sea todo que estás en ese modo ¿no? de decir que sí o sea no es algo que me haya planteado en plan de ah pues no es como en plan no sé tío estoy muy feliz en general o sea se está muy bien no estando en primera línea esta es una conclusión a la que he llegado con los años sí sí o sea creo que está se está muy bien estando en una aparente segunda línea de cara al front pero en una línea totalmente distinta en cuanto a otras cosas que la gente no se imagina sí entonces ahí se está como muy bien muy bien tío yo creo que he terminado contigo ¿eh? ¿me quieres preguntar algo? tenemos un par de minutillos antes de que se acabe venga pues te pregunto ¿cuál es la tendencia el futuro de tu canal marca personal hacia dónde quieres dirigirlo qué formas con qué formas quieres monetizar lo que estás haciendo yo qué sé tengo muchas preguntas si soy 100% sincero estoy como loco por una cosa que se llama libertad inmobiliaria vale que es tener varios inmuebles para alquilar tener unos pasivos vale y que pueda grabar un poquito más tranquilo sin que tenga la presión de grabar tres vídeos a la semana y estar siempre intentando reinventarme para tener ciertas visitas y ciertos ingresos y tal vale para tener esa tranquilidad y que pueda salir de mí un contenido más genuino qué bueno eso es lo más sincero que te puedo decir qué bueno y te plantearías tío no sé ya hablo en voz alta y hacer algún tipo de formación para tu audiencia algún producto para ellos que sepas que les pueda ayudar de verdad en algo mira esto me lo pregunté hace poco y claro la primera pregunta que me hice fue qué es lo que te apasiona porque creo que es una pregunta importante qué es lo que te apasiona para transmitirlo y me costó sacar cosas de decir algo que me interese de verdad yo creo que lo que más me puede llenar es el hecho de transmitir a alguien lo que yo he conseguido desde la humildad lo que he conseguido por lo menos como youtuber el transmitir lo que tú has preguntado antes imagínate que alguien quiere llegar a tus ingresos con youtube pues acércate a esa persona que lo ha conseguido pues quizás ser esa persona y poder asesorar de alguna manera por lo menos en mi aprendizaje personal eso creo que me llamaría la atención ¿cómo? pues no sé si un asesoramiento individual o alguna cosita algo así sí que me llamaría yo lo veo de 10 voy a hacerte unas preguntillas personales si te incomodan para sacarte un lado más más informal si te incomodan ya que hemos hecho una entrevista muy seria si te incomodan no contestes dime rápidamente tu comida favorita te diría rápidamente hamburguesas más burger es que hace poco comí una muy buena día o noche día sol montaña o playa montaña frío o calor calor hostia pues montaña lo relacionaba más con el frío una de caluna de arena estas son las personales si quieres no contestes si te parece un poco invasivo arriba o abajo arriba te has quedado pensando porque no sabías por donde iba rubios o morenas no te da igual la persona dime un sueño un sueño es que ya ya lo has conseguido mantener tu vida sí o sea yo yo creo que en tu caso yo te veo tan feliz y tan pleno que yo creo que lo tuyo sería decir vivirás toda mi vida así sí tío yo creo que sí no perder este estado de paz de calma de que he conseguido en todos estos años un miedo que le pase algo a mis padres interesante nada ya he terminado contigo ya si me quieres preguntar tú algo arriba o abajo arriba también tín arriba aquí tín dominantes venga si te voy a preguntar algo considero que ahora tenemos una relación de puta madre de hecho lo personal sí 100% pero además me gusta porque hago una broma sigo haciendo sobre ti y no me dices nada y cuando te vuelvo a escribir o lo que sea o tú me escribes estamos igual digo igual porque no las ves no seguramente sí pero al final son bromas sanas por ejemplo alguna vez te molestó lo del mote ese que te puse dinamita no no te molestó no hay problema creo que tenemos una buena relación me gustaría preguntarte ¿cómo te sentías en el momento en el que eras tan duro con los vídeos que hacías? ¿cómo me sentía conmigo mismo? ¿cuál era la sensación que te despertaba mi figura al querer hacer esos vídeos? te lo juro es que yo creo que ya te lo he dicho yo te veía como una persona que no tenía sentimientos tío era como te veía una figura tan como en otra esfera en otra órbita que era como como en plan aunque yo hice ese vídeo era como jamás pudo pasar por mi cabeza que te pudiese afectar de alguna manera ¿sabes? como no sé como el que habla mal de un famoso de la te dices tú pero ¿qué sentimiento despertaba en ti? ¿tú? sí bueno yo te veía como una persona muy fría muy calculadora ya pero eso es lo que tú veías pero ¿qué te despertaba en ti? ¿despertaba frustración? ¿despertaba envidia? ¿despertaba odio? igual rabia por ser una persona que como yo te visualizaba que ojo que no es lo correcto que no tiene por qué ser lo correcto que al final lo que dices tú que son son prejuicios muchas veces falta de información o bueno sí igual rabia porque te veía no sé te veía con es que no sé cómo explicarlo te veía como muy distante a mí en cuanto a muy poca afinidad ¿sabes? y no sé te veía como muy pues es que también yo he hecho un cambio muy grande de mentalidad porque yo por ejemplo tenía una asociación negativa con el dinero yo creo que en la sociedad hay mucha gente con esa asociación de que la gente que hace dinero como que son malos como que la gente que hace dinero algo malo hará entonces yo para mí era como esa figura clásica de hace mucho dinero es famoso seguro que trata mal a los editores seguro que les paga poco es como que había generado toda esa toda esa aura en torno a tu figura pero realmente me faltaban muchas cosas sin fundamento entonces era quizás eso lo que me despertaba y muchas veces muchos sociólogos dicen que los prejuicios se disipan pues interactuando de clases sociales o como lo quieras definir y obviamente cuando vas conociendo personas por ejemplo he visto que eres muchísimo más informal o más emocional de lo que me imaginaba yo te imaginaba como un tío que no se sienta así que estaría como súper correcto ¿sabes? o el típico tío que igual quiere ir al baño pero no va al baño porque no lo ve correcto ir al baño en casas ajenas cosas así y sí que he ido viendo que coño que eres humano que no eres el cibor ese que me había idealizado hostia que bueno tío pues más o menos así ese es el resumen pero bueno me alegro de haber interactuado más contigo para ver coño que no al final todos sangramos todos tenemos sentimientos y que que no somos tan tan diferentes ¿no? totalmente tío muchas gracias David por venir a mi humilde casa espero que hayas estado muy cómodo que hayas disfrutado por supuesto tío voy a dejar aunque le conozcáis porque este es el el tito power voy a dejar sus redes sociales en la descripción espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en próximos vídeos chao 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 chao